calidad creatividad y originalidad se unen en artículos de piel como bolsas carteras tenis y hasta guantes y costales de box que son decorados con imágenes únicas hechas a mano pero cuál es el mayor valor de todos estos artículos sin duda alguna las manos de los artistas que elaboran los diseños que lucen estos productos de piel pues más allá del arte es el trabajo que realizan para sostener a su familia y reintegrarse a la sociedad después de haber estado en la cárcel como lo comenta jorge cueto fundador de prisión art prisión nació de una situación una experiencia personal mía yo estuve recluido un año en la cárcel sujeto a proceso al final de este año me dio la libertad pero mientras estuve dentro de la cárcel pude ver cómo se vive en los reclusorios de nuestro país como la violencia la delincuencia como la tortura como la impunidad la corrupción es el pan nuestro de cada día y lo que era peor todavía era que cuando se obtenía la libertad una sociedad que estigmatiza una carta antecedentes penales hace muy difícil el proceso de reinserción y esta situación yo veía que era pues utilizada por los cárteles para contratar a los jóvenes muchachos que salían de la cárcel que nadie quería dar una oportunidad entonces creo el proyecto de prisión art con la idea de enseñarles a los muchachos a hacer este tipo de productos ayudarlos en sus necesidades de rehabilitación y reinsertarlos a la sociedad una vez que obtenían la libertad trabajando con nosotros directamente en la compañía prisión art es un emprendimiento social que surgió en 2012 actualmente trabajan en este proyecto 200 hombres y mujeres en ocho cárceles en cuatro estados de la república nosotros tenemos los programas abiertos en el reclusorio norte de la ciudad de méxico en el reclusorio femenil de querétaro en el estado de hidalgo tenemos en pachuca y en tulancingo y obviamente en guadalajara donde yo estaba no en jalisco pues básicamente lo que se requiere es que haya es un lugar vacante dentro del programa para que puedan entrar a esa ubicación tener muchas ganas de cambiar sobre todo lo más importante cumplir las reglas que nosotros les planteamos y pues te digo voluntad no voluntad para dejar adicciones voluntad para querer tener una vida diferente a la que los llevó a la cárcel mira es una maravilla porque tenemos el 89 por ciento de las personas que están dentro del programa no vuelven a reincidir si tú haces el análisis esto en méxico es a la inversa que quiere decir que si un muchacho cae a la cárcel el novio obtiene la libertad tiene el 90 por ciento de probabilidades de volver a reincidir volver a la casa y aquí en el programa es a la inversa solamente de cada 10 9 no vuelven a reincidir después de pisar la cárcel con este emprendimiento hay quienes han podido cambiar su vida mi nombre es godeva este y la experiencia que he tenido pues yo creo que es la más gratificante la cual poder exponer mi trabajo mi arte creo que lo más gratificante es poder ver el plasmado mis dibujos en una bolsa en una persona el poder ver que realmente pues puedo llegar a algún lado y cuando encuentro a prisionar más bien en prisionar me encuentra a mí dentro de prisión es donde pues me doy cuenta que pues sirvo para otra cosa no sea que mis dibujos pueden llegar más lejos que una libreta entonces pues es donde me percato que prisionar pues es algo que me puede ayudar en mi vida y al día de hoy pues ya llevo realmente nueve años trabajando para prisionar y gracias a dios pues como le comento a todos los demás ya tratamos profesionalmente ya tenemos un estudio de tatuajes el cual es tattoo god el cual pues yo creo que es la experiencia el poder llegar lejos el poder llegar a obtener algo que sea propio mío durante la inauguración de la sucursal en polanco depression art jorge cueto explica la novedad en los productos que comercializan bueno lo novedoso es que todos los productos que hacemos son productos la mayoría tatuados a mano somos la única marca en el mundo que tatúa cuero el mismo procedimiento que se utiliza para tatuar el cuerpo humano pero nosotros lo utilizamos para tatuar cuero animal y con esos dibujos de cuero tatuado armamos bolsas portafolios etcétera que son piezas únicas que nunca se repiten esas piezas las puedes ver aquí en la colección que tenemos en la tienda y te digo es una maravilla porque son piezas realmente extraordinarias de esto hay testimonios porque compraron productos en esta tienda porque son hechos a mano son mexicanos y pues porque la causa lo amerita no creo que tenemos que apoyar a la a la gente que quiere trabajar que quiere emprender entonces esta es una manera donde ellos pueden también salir adelante y la verdad es lo que me decía mi hija para que comprar una cadena grandes y de esta manera ayudas a muchas personas y además son piezas únicas exclusivas no porque son hechas a mano y los traen el toque de cada persona y en la emoción el sentimiento con el que le hicieron la ilusión de de esto que están haciendo ¿qué fue lo que compró? fue una bolsa que me encantó me decían que la van cincelando la van cincelando a mano y bueno mi hija una otra bolsa de fiesta y pero la verdad es que los modelos son son muy bonitos diferentes y pues con causa presión art es un emprendimiento social exitoso gracias al cual varias personas que estuvieron en la cárcel se han podido reinsertar a la sociedad pues sólo necesitaban una oportunidad para poner a trabajar sus talentos soy sonia domínguez yo influyo